...y tendrá colaboraciones suyas en los blogs de Wordpress y de Blogspot hasta que pierde el pudor y cometió, dice él, la osadía de escribir una novela, El renegado, que está a punto de agotar la primera edición de 500 ejemplares. Luego comenzaría algunas colaboraciones en Espacio Digital Puerto, también es un eficaz y buen colaborador y aplaudido colaborador de la página web gentesdelpuerto.com, así como en la revista Chowny de Residentes en Marruecos. Y recientemente ha aportado un relato a la novela Hipolka II de Editorial El Olivo con el título de Urcaildu. Se trata de una novela en la que participan otros escritores, entre ellos nuestro común amigo Álvaro Rendón. Y para mí, el Alberto que les presento es un descubrimiento que me produce admiración día a día y conversación tras conversación que mantenemos ya con cierta seriedad. Atrás queda, en mi memoria, el comunicador comercial y de marketing, cuando supe de él allá por 1985, que lo hacía ahí muy bien, y se me aparece hoy una persona joven en espíritu, pero con una sabiduría que para sí quisieran otros desde el viente veo de sus años. Como escritor, está sacando afuera todo lo que tenía guardado y es mucho, recibiendo una acogida extraordinaria por parte de nosotros, sus lectores. Y como persona, Alberto me produce una grata sensación. Armonía y bienestar es lo que transmite. Pasa por nuestra vida haciendo el bien y regalándonos cuanto sabe y tiene y haciendo felices a quienes le rodean. Y yo he percibido eso y por eso lo cuento y os lo digo, y vosotros seguramente también que le conocéis. La novela que ahora presenta, a pesar del silencio, se ha adelantado a otra que está a falta de una revisión y que se llamará Khan Maktoub. En árabe estaba escrito. Es a la vez autobiográfica e histórica. Además, Alberto se ha atrevido con la poesía y seguro que tras una última lectura de texto se desnudará una vez más ante sus lectores y nos regalará no solo versos, también sentimientos. Y antes de darle la palabra a Alberto, vamos a ver una producción de vídeo. Solo dura tres minutos, seguramente nos habrá poco, y en cuanto las luces estén dispuestas, vamos a disfrutar de ello. Muchas gracias. La primera vez que presenté a la novela, pues me sentí muy nervioso, incluso perdí casi los nervios como consecuencia de la emoción que me producía el ver tanta gente. Hoy es mucho mayor, pero me he hecho el propósito de no ponerme nervioso, porque ya tienen una experiencia, dos novelas, ya es una experiencia. Quiero agradecer, en primer lugar, muy sinceramente, a Juan Mateo, porque me ha facilitado todo lo posible para hacer este acto esta noche. En segundo lugar, aunque debía ser el primero, a Emilio Romero, que es el vicepresidente de… ya lo ha comentado José María, vicepresidente de Caballero, pues que me han entregado este recinto tan inconmensurable, tan precioso, para celebrar un acto que normalmente se suele hacer en sitios más recoletos, pero que nos ha venido muy bien porque ha venido más gente de lo previsto. Entonces, aquí había espacio suficiente. Por último, José María Morillo, que no quiero decir nada porque sí que me voy a emocionar. Ha trascendido lo que debía hacer, ha trascendido lo simplemente de una presentación y se ha metido con mi persona y se ha metido excesivamente. Te lo agradezco mucho, mucho. Bueno, no quedan ahí los agradecimientos porque hoy está aquí una familia mía entrañable de Málaga. Y unos amigos de Sevilla y de Chiclana. Y bueno, y todos los amigos que se han concitado aquí, pues que son lo más importante que tiene el hecho de escribir. No quiero seguir dando agradecimientos porque se me va a ir el tiempo y hemos dicho que esto va a durar 15 minutos nada más. Entonces, entre los 5 o 6 de José María, los 3 de la película y los míos, agotaremos los 15. Ah, que se, esto es una mejor, se me acerca un poquito más. Bueno, como ha dicho muy bien José María, yo nací en el año 33. Si contáis más o menos, el año que viene es el 13, 2013, está clarísimo que tengo 80 años dentro de un rato. Así que eso, pues, los franceses lo dulcifican un poco y dicen que en vez de 80 dicen 4, 20, lo dividen en 4, 20. Primavera, verano, otoño, invierno. Por lo tanto, estoy en el invierno. Y para dulcificar un poco el tema, pues dicen que atreven en 10 años en los 90. Yo pretendo agarrarme a ese soneto incompleto al que hacen los poetas, es añadirle el estrambote, a ese estrambote de los 10 años después de los próximos 80, para seguir escribiendo. Cuando se llega a esta cifra, a esta altura, le entra un vértigo espantoso. Empieza uno a mirar hacia abajo y te das cuenta de la cantidad de gente que se ha ido, gente mucho más joven. Y bueno, y dices, el panorama que tengo, pues es un panorama de aprovechar muchísimo el tiempo que me queda. Y me ha dado por volar un poco a media altura e ir viendo cosas que antes no veía. Pasas por la vida viendo monumentos, viendo… Bueno, estoy explicando esto porque quiero llegar a la conclusión del por qué escribo. Porque no lo he dicho, tenía que haberlo dicho desde el principio. Entonces, quiero aprovechar el tiempo, todo lo que pueda, en el terreno de la escritura. Intentaré aprovecharlo en otros terrenos también. Pero el reloj biológico corre en contra de nosotros. El reloj biológico va con una prisa espantosa y los años se convierten en meses y los meses en días y los días son segundos. Y a mí se me va el tiempo volando. Hay unos que en esta época se dedican al dolce farniente, que es disfrutar de su jubilación. Pero yo no estoy dispuesto porque ya tendré tiempo de descansar cuando tenga que descansar. Entonces, es cuando se conjugan experiencias, circunstancias y perspectivas que a mí me han hecho volar, como digo, a media altura. Lo miro todo como un jubilado meticuloso. Los jubilados, ya sabéis que se vuelven muy curiosos y miran los prospectos de las medicinas y miran las caducidades de los supermercados. Y hasta el número delante que llevan los huevos para ver si es una granja estabulada o es una gallina que se cría en el campo. En fin, soy muy detallista y me he vuelto muy detallista. Y eso me ha hecho pasar por los lugares que antes no le prestaba atención. He aprendido, al pasearme por el río Guadalete, los sábados fundamentalmente por la mañana, a entender el lenguaje de las gaviotas. Y entender los graznidos. Y unos graznidos que dicen que tienen hambre, que están hambrientas o están contentas o están en celo. Se apoya uno en las balaustradas, como dije en algún artículo que puse. Y ves esa balaustrada con el paso del tiempo, los serrumbres, la viruela después de tantas capas de pintura. Y empiezas a observar y ves el marinero que está ahí puesto en aquel paseo tan bonito. Con esa postura desafiante hacia el mar y con esa red detrás de la espalda, como si estuviera citando por gaboneras a un mar bravío. Y después me paso por aquí, por delante del castillo. Y habré pasado veces, yo creo que habré pasado, no sé, bueno, 38 años por cuatro veces al día. Y pasas delante de un castillo tan bonito y… pero siempre no lo he mirado. Y de un tiempo para acá, pues me acerco, miro, veo los sillares, veo hasta el carnet de identidad de un monumento que tiene tantísimos años de historia. Después sigo hasta la esquina y me veo la cabeza de Juan de la Cosa, con ese aire marcial tan… Yo diría que está insolente, parece un legionario gastador. Y me habla y me dice que los gorrillas que están ahí se vean detrás de su estatua. Y todo esto, pues yo voy tomando nota y después lo cuento. Y sigo para adelante, me voy al mentidero del puerto, allí en la placilla. Y me encuentro, pues, un bar Vicente, que es un crisol y un vivero de amistades y de generosidad. Y hablo con Juan el de los chumbos, alguien que se pasa el invierno vendiendo caracoles y en verano los chumbos. Y después se tiene que pasar un mes yendo al hospital para que le quiten los pinchos de los párpados. Si tiene que pasar una temporada que le quiten, eso es porque se le ponen los párpados inflados. Y el mendigo de los perritos, que tiene una vida inmensa. Y, bueno, Juan, el gitano canastero de Ujíjar, que se pone en la calle Luna desde hace muchísimos años, que ha creado cuatro hijos vendiendo canastros. Todo esto tiene una cantidad de cosas que decir. Es que cualquier personaje de estos te da vida para hacer no un relato, sino para hacer un inmenso libro. Bueno, pues, todo esto lo he ido trasladando con el tiempo a una serie de artículos, una serie de blogs que tengo. Y he recibido el beneplácito de algunos, o de bastantes amigos, porque recibo los comentarios. Entonces, los comentarios son los que te marcan un poco la pauta. Generalmente, los comentarios son gente que te quiere bien y, por lo tanto, el comentario es un poco tendencioso, es parcial. Pero, bueno, uno se deja creer y dice, bueno, pues, si he escrito esto, ¿por qué no me meto una novela? Como yo digo siempre, entre el cobarde y el valiente solamente hay una rayita. El cobarde es capaz de las mayores cobardías, pero en un momento determinado se convierte en un héroe. Y el tímido, como yo soy tímido, soy muy tímido, en un momento determinado coge con la timidez así y se convierte en un osado. Como decía muy bien José María, pues, la osadía me ha permitido hacer mi primer libro. Ese primer libro adolece de muchos defectos. Adolece de defectos de maquetación, adolece de defectos de revisión, tiene muchísimos defectos. Pero, bueno, tenía un contenido que interesó a la gente y, de hecho, pues, va por muy buen camino. Para un modesto escritor, el alcanzar esa cifra es magnífico. Eso me ha dado pie a seguir escribiendo ya con una cierta responsabilidad. Ya hay gente que me sigue y no quiero hacerlo mal. Para eso he contado con el concurso de unos cuantos amigos, bastantes amigos que me han ayudado. Empezando por mi familia, por mi hijo Jorge, por, en fin, mi amigo Diego García que está aquí, traductor de árabe. En fin, Randy, es que hay varios y entre ellos también está mi amigo Álvaro Rendón, que hoy no puede estar aquí, al que le guardo un magnífico recuerdo. Porque me ha ayudado muchísimo y también es un personaje que ha formado parte de mi vida como autor. No tengo mucho más que decir. Yo tengo aquí un guión que es distinto de lo que he dicho, ¿no? Pero me pasa siempre lo mismo. Voy a pasar simplemente a dar unas pinceladas sobre la película y la voy a leer para no hacer más larga esta charla. Es una novela negra, es un thriller, como se llama a toda aquella novela que tiene algo de acción o de suspense o violencia. Pero su hilo conductor es una historia de amor entre Dora y Fernando. Lo que habéis visto es un tráiler donde aparecen una serie de secuencias. Ya sabéis lo que es un tráiler, no se dice nada, pero te da una idea de conjunto de lo que hay detrás de la novela. En la historia toma protagonismo un... En la historia, en esta historia toma protagonismo un... Tengo la boca más seca. Estos son los nervios, ¿eh? No, no tengo más nervios que calor, ¿eh? Y aparece una serie de personajes, sobre todo este abogado, es un abogado joven que se convierte en el protagonista auténtico de la novela porque es el que persigue, hace una búsqueda de soluciones para esta mujer que se queda en una situación desvalida. Y en la historia aparecen personajes como Dionce, pues es un mecánico cutre, sucio, que le gusta irse de puticlubs y cosas y esas cosas. Y el Natacha, que es una rusa que llega al búho azul, que es un puticlub de carretera. Y el Garra, que es otro personaje, que aparece como el dueño. No quiero desvelar mucho porque después de ver las imágenes me imagino que, aunque dice que una imagen vale más que 100 palabras, yo creo que ahora las palabras valdrán más que las imágenes, porque las imágenes no dicen gran cosa. Habrá que leerlo, ¿no? Bueno, entrañave Roales, que es un inspector, un detective ya metido en edad, gordo, por eso le digo el Roales, porque está hecho a Roales. Y entran y salen en escena hasta llegar a un final inesperado. Hay tráfico de droga por un procedimiento original que se realiza casi con impunidad. En fin, son 210 páginas que, como muchos de mis lectores son gente mayor, agradecen mucho el que les ponga una fuente 12 de lectura. Para los que no estén versados en el tema, la fuente 12 es una letra un poquito mayor de la que habitualmente se tiene. Y entonces se puede leer con mucha comodidad. Y si la encuentran pesada la novela, como nada más tiene 10 hojas, digo, 210 hojas, si la encuentran pesada se la van a leer rápidamente, no le va a ser mucho la pesadez. Pero si no, si les gusta, pues pasen, cortita. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias. Esta mañana, y en una vuelta que le hemos dado al viento, se nos ha ocurrido una cosita. Y es hacer un vídeo muy cortito, aprovechando que hemos hecho aquí una instalación muy grande, Alberto Butelier, mi hijo, que es el que se ha ocupado con otros chavales, que ahora voy a nombrar, que no los quiero dejar para atrás, como es Jorge, que ha sido el autor del vídeo. Jorge, Alberto, y después Carlitos y los demás que están por aquí, mis hijos, o sea, mis nietos, todos han colaborado porque esto tenga un marco, por lo menos, decente. Y esta mañana, Susana Cabanelas, a través de una gestión de José María, ha tenido la amabilidad de poner la voz a un pequeño PPS que recibí no hace mucho, pero me causó mucho impacto. Y en unos momentos en que la vida nos está dando palos por todos lados y que nos levantamos por la mañana con las crisis y nos acostamos con las primas de riesgo y deseando que llegue el fin de semana para olvidarnos de todo lo que ha pasado y asustados con el lunes, pues este vídeo, que vamos a poner, que dura también cuatro o cinco minutos, os va a permitir que, por lo menos este fin de semana, con los mensajes que se dan, os sintáis un poquito más tranquilos que pendientes de la radio. Cuando queráis, lo vemos. Gracias. Amar es permitir a las personas formar parte de tu vida, si así lo desean. ¿En qué momento has tomado las decisiones más importantes de tu vida? Cuando estabas por los sueños, luego de desastres, los rechazos y las patadas. En este momento dijiste, estoy harto de estar quebrado, harto de que me traten con la punta del pie. Estoy harto de ser mediocre, voy a hacer algo. Las lecciones más importantes son las que aprendemos cuando las cosas se ponen difíciles. Para obtener y conservar algo en la vida, sea un trabajo, una relación, debes sentirte satisfecho con ello. Para ganar dinero y conservarlo, debes sentirte a gusto con ello. Para encontrar primero, debes buscar. Si perdiste el rumbo de tu vida, difícilmente lo encontrarás en el fondo de las copas. Concédete un descanso, date tiempo y espacio para analizar qué es importante para mí. Actúa como si cada acontecimiento tuviera un propósito y tu vida tendrá un propósito. Descubre por qué necesitabas ser el maturoso de ciertas experiencias y no las necesitarás otra vez. En última instancia, solo puedes confiar en tu vida interior. Dicho de otro modo, obedece a tu corazón. Para obtener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Tu interpretación de lo que ves y oyes es solo eso, tu interpretación. Bueno, hemos hecho diez minutos más de lo previsto. Supongo que nos habremos cansado mucho. Ahora os invitamos a una copita y agradeceros inmensamente la alegría que me habéis dado estando presentes esta tarde, que es cuando se agradece. Cuando ya pase el tiempo, a lo mejor ya no da tiempo a agradecerlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.